Mueva 11 Mueva 11 Mueva 11 En el día de hoy quiero compartir un mensaje que he dado respuesta a la fidelidad de Dios En este pasaje encontramos la historia de una mujer Y no una mujer cualquiera Una mujer que es esposa de un hombre llamado como? Mueva 11 Hoy en el día de hoy ya se había perdido la noción de lo bueno Se había perdido la noción de que era la voluntad de Dios De lo correcto y de lo incorrecto El momento en el cual vive Ana es un momento difícil Es un contexto difícil Es el momento en el cual Israel está pasando por una etapa de decadencia espiritual Los tiempos de Ana son los tiempos que se conocen en Israel como el tiempo de los jueces Y hay que recordar que el tiempo de los jueces es un momento en el cual Israel hacía lo que viene parecida a cada uno No había demor No había demor No había demor Lo que había era un libertinario Y lo peor de todo El sacerdocio Había caído en crisis El alma espiritual de Israel estaba en crisis Los tiempos de Ana no fueron tiempos básicos Fueron tiempos difíciles Y a veces yo pienso que los tiempos de Ana No son ajenos a nuestros tiempos Porque nuestro tiempo también es un tiempo de crisis Antes se tenía la noción de los principios Hoy ya no hay noción de los principios Hoy a lo bueno se le llama ¿Cómo? Malo Y a lo malo Se le llama bueno Cuando alguien decide hacerlo bueno Cuando alguien decide hacer la voluntad de Dios Cuando alguien decide vivir en santidad Para Dios ¿Cómo lo ven los demás? Muy anticuado Muy aburrido Le falta hacer el poder Entonces Son los mismos tiempos Los de Ana Tienen mucho que ver con nuestros tiempos Tiempos de crisis Y sabe que lo más Lo más tremendo Era que en el pueblo de Israel Había caído en una decadencia moral ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio También había caído en una decadencia Los sacerdotes siempre llegaban Los sacerdotes no cumplían El sacerdocio de acuerdo Lo más articulado por la ley Hacía lo que bien le parecía El poder espiritual se había perdido Por lo tanto Israel no sabía No podía discernir ¿Qué era lo correcto? ¿Y cuál era el propósito de Dios En medio de la situación? Yo a veces creo que cuando los tiempos Entran en crisis En crisis espiritual En decadencia moral También tiene que ver También tiene que ver porque Aquellos que han sido llamados A un sacerdocio También han menguado También han caído En decadencia espiritual No obstante No obstante No obstante A pesar de los tiempos de Ana Dios aprovecha La desgracia de Ana Para mostrar su fidelidad con el pueblo De que a pesar de que el pueblo No entendía Y no quería hacer La voluntad de Dios Dios Venía manteniendo Sus promesas Sobre ellos De que él sería su Dios Y ellos serían su pueblo No obstante Es importante entender De qué manera Ana respondió A esa fidelidad de Dios Para entenderlo Miremos en primer lugar La situación de Ana Había una situación muy tremenda Ella era Esther No podía tener hijos Y ser Esther En la vida del Antiguo Testamento Eso sí que era una desgracia Una mujer que no contaba Con la bendición de Dios Y para abajo del pueblo Una mujer que no tuviera hijos Era como si fuera Una mujer pecadora Porque algo habrá hecho por ahí Que Dios no haya dado hijos Imagínense ese repudio Pero peor aún Cuando él se repudio Está en su casa Ana no podía tener hijos Era Esther Así que el cana De acuerdo a la costumbre De los pueblos paganos ¿Qué hizo? Costumbre a su cursar ¿Cómo se llamaba a su cursar? ¿Cómo? Penina Entonces Penina Si le pudo dar Higos Si le pudo dar hijos Sin embargo Llegó el momento En que Penina Miraba por encima del hombro A Ana Y le decía Que estén Así que la vida de Ana No era fácil La situación de Ana Reventó en la malgura Era una desdichada Por su esterilidad Era una mujer sin consuelo Sin consuelo Porque el amor de su esposo No le era suficiente Era una mujer Sin poder realizarse A través de su descendencia A través De la reproducción Era una mujer Que había entrado En depresión Porque dice la escritura Que no bebía Ni comía Y esperaba De morirse Era una mujer Que no sentía Que esperaba un futuro Perspectiva de vida Proyecto de vida Era una mujer Que estaba en amargura Y yo no sé Cuántos nos estamos aquí Independientemente Que sea mujer O sea hombre Tal vez hemos entrado Por esa puerta En la misma situación Tristes Amargados Frustrados Sin proyección De futuro Sin proyección De vida Desconsolados O desconsoladas No sé Si tal vez También esta mañana Te identifiques Con la situación De Ana Si es así De Ana Decirte Que a pesar De esta situación Dios fue bien Con Ana Y si Dios Fue bien Con Ana También lo será Contigo Porque la identidad De Dios Es para ser Así que en esta situación De amargura ¿Sabe qué hizo Ana? Ana Oró Al Señor Y oró De una manera Desconsolada Si usted mira Si usted mira el versículo 10 Que acabamos de leer Dice Ella Con la amargura De alma Oró al pie Y oró Abundantemente ¿Qué hacer Cuando atravesamos Por una situación De frustración? ¿Qué hacer Cuando nos encontramos En una condición De esterilidad? ¿Qué hacer Cuando nos encontramos En una condición De vergüenza? Abandonar el marco E irse lejos De Dios No podemos Como dijo el santista Si me voy al norte Allá estás tú Si me voy al sur Allá estás tú Si me escondo Debajo la pierna Aún en esta Si me voy Para el cielo Así que a ti Estás ¿De dónde Me podré esconder De ti Señor? No nos queda otra Sino Que orar Pero orar De manera Auténtica Orar De manera Transparente Orar De manera Sincera Orar De manera Honesta Adelante Del Señor Dios No está buscando Gente santa Dios Está buscando Pecadores Arrepentidos Para él Contrar su misericordia Y su gracia A él Así que Ahora Con toda su Obertura Sabe Que hizo ella Y lo Señor Mira Mi situación Mira Como me siento Y comenzó A llorar Desconsoladamente A soltar Sus lágrimas Y sabe Que hizo Ahora Hizo Un voto Un compromiso Y dijo Señor Si te acordaras De Dios Si me dieras Último valor ¿Qué haré? Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Toda la vida Esta mujer Entonces lloró Desconsoladamente Y se fue a los pies Del Señor Y entonces Comenzó a llorar Desbordó Su amante Adelante De la presencia Hermanos Hermanos Es importante Entender Que en el tiempo Difícil A quien Debemos de buscar Es a Dios En el tiempo De frustración En el tiempo Oscuro En el tiempo Inclusivo De la malcura A quien Debemos de buscar Es al Señor Y mientras Él oraba Desconsoladamente Cuando fue A ofrecer Sacrificios Allá En el tabernáculo De la reunión Entonces Allá estaba El sacerdote ¿Cómo se llamaba? Elí Y elí Estaba Observando A Ana Y estaba Mirando Que Ana Hacía esto Y entonces Elí Dicó Uy Esa mujer Está como Está borracha Y sabe Por qué Elí Estaba diciendo Que esa mujer Estaba borracha Porque la No Busca Por su Condición Yo me preguntaba ¿Por qué El pasaje? ¿Por qué El pasaje Detalla Que Ana Cuando está Haciendo Al corpo Delante Del Señor Ella Solo mueve Los labios Y habla Con su corazón A Dios Mientras Tanto El sacerdote Observa Sus labios Y no Entiende Lo que Dicen Entonces Considera Que está Él Si uno Revisa Números Capículo 30 Ahí se Da cuenta De que El Señor Había Estimulado Diversas Maneras De establecer Un voto Con el Señor Y ahí Se Dice Que si una Mujer En presencia De su esposo Establecía Un voto Y su esposo Lo oía Y su esposo Decía Si mi hija Estoy de acuerdo Contigo Entonces Ese voto Era válido O si de pronto Había De su esposo Y su esposo Oía el voto Y decía No No estoy de acuerdo Con ese voto Decía Y estipulaba Según el ordenamiento De la ley Mosaica Que ese voto No era válido Así que ¿Quién Dicaba Entonces Que Ana Hiciera Un voto Con las palabras De su corazón Para que el sacerdote No la escuchara En realidad Estaba Desarrollando Y haciendo Un voto De manera Sincerna Con un voto Con toda la convicción Había Por decir así Una oración Con todo El entendimiento Pensando también En las consecuencias Que esto traía En un voto Consciente Luego entonces Que Ana Hice usted Entonces vino La respuesta De Dios ¿Y cuál fue? Dice El versículo Diecinueve Y después De haber hecho esto Dice Levantándose De mañana Como de costumbre Adoraron Delante Del Señor Y volvieron Y fueron A su casa Enramada Y el cara Se llegó A su mujer Y el Señor Se acordó De ello Versículo Diecinueve Llama la atención Esta situación Pero dice Que Desde esa relación Íntima Que tuvieron Dice la estructura Que el Señor Se acordó De ello ¿Cómo entender Esta frase? ¿Será que el Señor Se olvida De las oraciones? ¿Cómo entender Esta frase? ¿Será que también Tenía que ver Con acordarse De la existencia Traer a la memoria La existencia Real Y su bendición? ¿Qué es una Tender esta frase? A veces Nuestras oraciones Se agotan Porque creemos Que Dios Se ha olvidado De nosotros A veces Nuestra oración Se agota Porque Consideramos No Es que el Señor Lo sabe todo Así que ¿Para qué Seguir orando? Sin embargo Hay que orar Con perseverancia ¿Sabe por qué? Porque esto Es lo que nos permite Desarrollar la fe Y la fe Es la que nos sostiene Para poder Ver la fidelidad De Dios No podemos ver La fidelidad De Dios Si no hay fe Así que Dice En este versículo Que Dios Se aportó De ella Como diciendo Llegó la hora En que Dios Comenzó A responder Su oración Llegó el momento En el cual El Señor Comenzó A responder Su oración Y efectivamente Aquí vino La respuesta Del Señor La respuesta De Dios A Ana Es una muestra De la fidelidad Que Dios Tiene Para con aquellos Que oran Con perseverancia Ya sabemos Que Dios Es fiel Y yo no sé Cuantos han visto La fidelidad De Dios En sus vidas Amén Amén Cada uno Te dará Un testimonio Y decir Miren Yo he visto La fidelidad De Dios Aquí Y en este asunto Y en esta otra situación Y hasta aquí Hemos notado Que a pesar De la situación De Ana Una situación De vergüenza Y de deshonra Dios Respondió La oración De Ana Porque es el fiel Y su fidelidad Para siempre Pero ahora Ven a la otra parte Y cual es Nuestra respuesta A la fidelidad De Dios ¿Cómo vamos a responder A la fidelidad De Dios? No sé cuántos De los que están En esta mañana Puedan decir A los hermanos Dios ha sido Bien conmigo Amén Miren Cuántos testimonios Hay ahí De Estados Y la pregunta En esta mañana Y cómo tú Respondes A la fidelidad De Dios Si Dios Actúa Por su fidelidad Y si tú Lo has visto En tu vida A través De los ojos De la fe Escucha bien Dios quiere Que hagas algo Dios quiere Que respondas A su fidelidad ¿Sabe qué es O Ana? A yo le digo Señor Si tú me das Un hijo varón Si tú me das Un hijo macho Si tú me lo das Señor Yo te lo Te lo digo A ti Yo te lo entrego A ti ¿Cuál fue La respuesta De Ana A la fidelidad De Dios? La respuesta De Ana Fue Adoración La respuesta De Ana Fue Dedicación La respuesta De Ana Fue Consagración La respuesta De Ana Fue Entrega A Dios Amén Así que Ana Le digo Señor ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Un año Se suponía Que a los ocho días El niño Debía ser llevado Para ser Circuncidado Ana No lo llevó Se suponía Que a los tres meses El niño Debía ser llevado Para ser Delicado Ana No lo llevó Es más El grana Iba Así luego A ofrecer Sacrificio Y le decía Ana Vamos con el niño Para cumplir Con los votos Y Ana Que dijo No Todavía no ¿Por qué? Porque hasta Que se respete Es decir Que la entrega De Ana No era Señor Mira Aquí está El niño Muy bonito ¿Cierto? Se parece a mí Que bueno Señor Gracias Y se me lo llevo Otra vez La decisión De Ana Fue una decisión Basada en la convicción De lo que estaba diciendo Por eso Ella hizo un voto Con las palabras De su corazón Para que su voto No fuera retratado Por el sacerdote Según la Usanza De acuerdo A número 30 Ella cuando lo hizo Esta entrega Lo hizo Con todo Lo hizo Sin reservas Lo hizo Conscientemente Así que Ana Lo despejó Y lo entregó Ojo que no fue dedicado Fue entregado La respuesta De Ana A Dios Fue una respuesta De adoración La fuente Ahora La fuente Ahora Para Ana Ya no era Hijo Ahora Era Dios ¿Qué descubrió Ana Cuando entregó A Samuel? Descubrió Que su motivo De vida Ya no era Su hijo Su motivo De vida Y la alegría Era la fidelidad De Dios Así que Lo entregó Y cuando Lo entregó Entonces Ana Comenzó A cantar Capítulo 2 El cántico De Ana ¿Sabe Que cantó Ana? Ana Cantó La soberanía De Dios El Dios Que da la vida El Dios Que da la muerte Ana Cantó La misericordia De Dios El Dios Que levanta Los encillos Ana Cantó El poder De Dios El Dios Que hace las cosas Aún por encima De aquel Que depende De la fuerza De su orgullo Ana Cantó La grandeza De Dios Que a pesar De su desgracia De que a pesar De su desdilla Y del menosprecio Dios Se congració Con ella Y la exaltó Para que la gloria Sea de él Y esto Es interesante Que Dios Se vale De las desgracias De algunos Para mostrar Su gracia Para ver Dónde salen A los amos Hermanos y hermanas No sé Cuál sea Tu situación En esta Pero es importante Que si hemos visto La fidelidad De Dios Entreguenos ¿Qué te está pidiendo El Señor? No lo sé ¿Qué voto has hecho? No lo sé ¿Qué compromiso Has hecho En tu corazón? No lo sé ¿Lo estás cumpliendo? No lo sé Pero El Señor Espera Que entreguenos Porque dice En la escritura Que después Que ella Entregó Su hijo En el capítulo 3 O al final En el capítulo 12 Dicen Que Ana Tuvo más Hijo Tuvo tres Valores Y dos Mujeres Eso pasa Cuando uno Entrega Eso pasa Cuando uno Demina Eso pasa Cuando respondemos A la fidelidad De Dios Dios no se queda Con nadie Él es Dios Y punto Pero Él quiere Que entreguemos Él quiere Que consagremos Él quiere Que adoremos Para que nuestra vida Sea transformada Y para que la gloria Al final Sea de Él Y nos demos cuenta Que lo máximo En la vida Es su santo nombre Amén ¡Suscríbete al canal!